Bueno, vamos a escuchar el temita de Cruzi, ¿vale? Que antes se nos ha reproducido solo, por algo será Dios quiere que lo escuchemos, así que vamos a darle cañita Bandolera de Nino Vargas y Omar Montes se reaccionó hace mucho tiempo por aquí por Twitch Y no se subió a YouTube, ¿por qué? ¿me dirás? No lo sé Ahora vemos también el tema de De La Osa, papi Oye, si ya soy el primero en regalar subs, ¿cómo hago para ser el segundo también? No me preguntes No me preguntes No hagas nada, Manu No hagas nada, verás, Manu Hostia, esto se la ha producido 8 o'clock LOL LOL No entiendo que tanto interés le ven a conocer el día de mi release No están firmados tan independientes, pero siento que dependen de mí El outfit literalmente es una locura No llevo un arma en la goma, los boxers, mi tío del cielo cuida de mí En el plan divino no se sabe el cómo o el dónde ni el quién como Kennedy 922 el ereo, el villano, según a quién le preguntes por mí Mida por vida y mis días, uno conmigo por lo que pueda venir Era hora ya de reaccionar a Cruzi, eh Era hora ya, más que nada porque ya sí que me he entrenado, ¿sabes? Me he entrado un poquito en su música Sí que hay muchos cantantes que a día de hoy me tendría que entrar en su música Y tendría que descubrirlo Pero si es que si sale todo el rato música de otros es imposible, ¿sabes? Es como... Y luego vienen los típicos comentarios de Oye, ¿has dejado apartado a...? Y si quiero abarcar todo, chavales, yo tendría que estar en streaming 24 horas diarias Mi equipo parece del fantasy, sí, hombre Acaba de tirarte esa barra Sí, sí, te la has tirado tal cual Estamos dentro de un Infinity Fumando Griffin o Melanie Alianza de Tiffany Con el juego me comprometí No respeto si no respetas tú Te quito el saludo y no dices ni mu Tu plata se ve muy rara contra el lujo Déjate el ojo y mi chugo La ve y si me quieres, sacúdelo Y si me sientes, sacúdelo Soy un real desde el útero Big shoes to fill bajo número Soy un real desde el útero, es que eso es muy duro Como la vuelta eres enemigo No te entiendo, te veo perdido Alguien debe ser honesto contigo Tu piba se folla a tus amigos Bueno... 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 No lo sabía yo eso, gracias por avisar, cojones Aunque no llevo un arma en la goma Los boxes, mi tío del cielo, cuida de mí En el plan divino no se sabe el cómo El dónde ni el quién, como Kennedy 922, el héroe o el villano Según a quién le preguntes por mí Jaja, es muy duro este tema, eh Mide por vida y mi día uno conmigo Por lo que... Sí, sí voy a reaccionar ese tema, Ángel Lo único que sale a las 2 de la mañana en España Y yo a las 2 de la mañana seguramente esté Pues yo qué sé, comiéndome unos cereales Hice un par de un follows para salvar mi vida ¿Cómo? Es una locura como el tema va súper lento y de repente le mete un pedazo de subidón Lo que... ¡Sorbo lento, abrí la medicina! Hice un par de un follows para salvar mi vibra Me enoja tu piba, se escurre la silla Mi OG con 3 cajas fuertes distintas Su poli se impide meter toda la misma Primera vez que vi un certificado guía No sé si Dios que me guía ¡Lol! Pero algo me guía, me guía, me guía Me juntas conmigo y por vida Me cuida de ratas y espías De los que te dicen ok Te cuento la verdad Y luego te mientes más todavía ¡Joder, qué barrote la virgen! ¡Coño, que habla factores! Por Dios juraría, te amo, no puedo dejar esa joya vacía Ah, vale Puedo vivir de espaldas, mi familia antes moriría No llevo un arma a la goma, a los boxes Mi tío del cielo cuida de mí En el plan divino no se sabe el cómo, el dónde, ni el quién, como Kennedy 922, el héroe o el villano, según a quién le preguntes por mí Mis de por vidas y mis días, uno conmigo por lo que pueda venir No llevo un arma a la goma A los boxes, mi tío del cielo cuida de mí En el plan divino no se sabe el cómo, el dónde, ni el quién, como Kennedy Muy duro este tema, ¿eh? Muy duro, hermano, muy, muy duro, hermano Muy duro, muy duro, muy duro Muchas barras El tema es espectacular porque la flautita que suena de fondo es como clavada Y me he dado cuenta al final que está... Es que nunca me sale su nombre, pero sé quién es Es Abir Aiti o algo así Es que nunca me sale su nombre, no sé cómo pronunciarlo Soy una mierda para las pronunciaciones terribles Pero es una locura también que aparezca por aquí, hermano, como suportivo Muy duro, hermano Me parece que el Cruzi es un duraco, hermano Es un duraco Y por desgracia para mí lo he conocido muy, muy tarde Así que le vamos a dejar por aquí Padreando Padreando full Vale Sí, Abir Aiti o algo así, tío, se llama ahí Es una locura, hermano A mí en pronunciaciones soy una mierda, tío No, 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 no No, 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 que sea